Hola, estamos de vuelta en la segunda parte. Bueno, estamos de vuelta en la segunda parte y veo a Mia un poco preocupada. ¿Qué te pasa? A ver, cuéntame. Es que yo pensé que se acabó la batería y yo quería hacer algo. Bueno, en el video anterior pensamos que la batería sabía que no tenía batería, ¿ok? Sí. Pero parece que sí viene cargado de fábrica. Cuando mi papá puso el cable, acá se prendió sola. Sí, fue algo loco, la verdad. Sí. Bueno, vamos a ver. Qué loco. Qué loco, sí. Bueno, aquí esta cámara tiene el botón de encendido acá, como lo pueden ver. Pero no va a encender si no le movemos este botoncito que está en la parte de abajo, que hay como un switch donde lo mueves y como que lo activas, ¿ves? Pero antes de eso, bueno, quiero mostrarles. Tiene un lugar acá para poner el USB, el cable, para cargarlo y tal. Y tiene otra parte por acá que es para una microSD, o sea, una tarjeta de memoria. Abrimos. La memoria viene acá, ¿ves? Vamos a encenderla, a ver qué dice. Tenemos el botón apretado y viene el logo. Can-Cling. Can-Cling. Sin sentido. Acá seleccionas el idioma. En este caso nosotros vamos a poner español, a pesar de que estamos en Estados Unidos, ya que es nuestro primer lengua, ¿cuál es? Tu idioma principal, ¿cuál es? Lengua. ¿Tu lengua principal, cuál es? No sé. Esta. No, mentira. La logo principal de Mía es el español, porque ella es mitad argentina, mitad cubana. Es que yo no entiendo el inglés. Quín, 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 ponga a cargar el rumba. ¿Vamos a poner el español? Yo entiendo un poquito de inglés. ¿Leamos en medio? Sí. Mía, ¿tú entiendes un poquito de inglés? Uh-huh. Aquí dice, ajusta fecha y hora. Oye, es 31 del mes. ¿En qué mes estamos, Mía? En Estados Unidos. No, estamos en el mes de Estados Unidos. Estamos en diciembre, el último día del año, ¿no? Sí. Y chicos, ya me mudé a mi casa y nunca me voy a mular otra vez, porque todo el día me voy a quedar acá y me gusta mi habitación y todo eso. Seguimos en comerciales. Bueno, acá la hora, ¿qué hora es mía? Aquí ponemos la hora, la fecha de la hora. Papá, un momento. ¿Qué pasó? Todavía no le mostré mi ropa. Ay, muéstrale tu ropa, lo lindo que está vestida. ¿Quién te vistió hoy? Mamá me vistó. ¿Me te vistió, mamá? Tan linda. Eso. Pero me poní chancletas, porque no estoy afuera. Estoy en mi casita. Bueno, y seguimos, seguimos poniéndole la fecha. Papá, papá, pusimos ya las horas. Hoy estamos en el mes 12, 31 de diciembre del 2000. Y seguimos. Ahora te pregunta que qué quieres hacer. Video, fondo verde, foto. Puedes hacer creatividad o puedes hacer juegos, o sea, jugar. ¿Jugar? Sí, jugar ahí. Hay una camarita, yo creo. Sí. O hacer trabajo. Vamos a poner el primero, ¿ok? Video. Bueno, y video ya. Solamente tenemos que filmar. Miren. Yo creo que necesitamos esto. Todavía, todavía, vamos a ver. Bueno, aquí ahora vamos a home. Como les comentaba, tiene forma de video, tiene parte de fondo verde, tiene fotografía, tiene creatividad, dice, juegos y herramientas. Está todo lo que es video, toda la parte de video. Damos de nuevo la casa. En la parte de fondo verde, puedes escoger varias imágenes. Me gustaría probar una de estas con mía. ¿Es mía? Esta quiero. ¿Quieres esa? Vamos a probarla. Sí. Porque pasó mi cumpleaños de Ladybug y yo me vestí de Ladybug y papi de Catboy y mi mamá de Ladybug mamá. Eso. Vamos a probarla. Yo soy Ladybug. Está volando mía. Wow. Yo soy Ladybug. En realidad es así. Está medio trucho esto, pero bueno, ahí por lo menos ven que como vuela. Vamos a ver otro. Quédate y mío. Vamos a ver que estás en la playa. Como vos. Hace así. Wow. Relájate ahí. Eso. Mía está en la playa. Eso. Mía está en la playa. Estoy tomando el sol. Qué bueno. A ver. Estamos en la playa. Bien. Esso. Soy mi Amelia, soy mi Amelia, acá está mi mamá, acá está tu papá, acá está mi papá. ¿Te gustó la cámara mía? Sí. Creo que está muy buena, ¿verdad? Está muy 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 buena. Pronto vamos a hacer algunos videos con ella, vamos a hacer algunos videos con ella para que ustedes vean todas las cosas bien que se pueden hacer con ella. Y nos subimos a nuestro canal, por el momento nosotros nos vamos, ¿no? Bueno chicos, ahora nos voy a despedir. Bye. 346 minutos más tarde. ¡Vai Puma! ¡Vai Puma! ¡Vai Puma! Bye, bye, bubba.